Les cuento que el conocido actor, productor y juez de America's Got Talent, Simon Cowell, de 62 años, hace noticia al llegar a los Kids' Choice Awards con un look de alguna manera menos retocado y dejó ver algunas arruguitas, bueno, estas propias de la edad que tiene, los 62. Y es que admitió haber dejado esos tratamientos de Botox y de los rellenos que se ponía y que usó por muchos años. Él dice, I'm done with Botox, no más Botox. Agregó, parezco una película de terror, inclusive expresó que su hijo, Eric, que tiene 8 años, estaba histérico por su cara con rellenos de Botox, así que lo terminó dejando. Hoy queremos, para hablar de este tema, darle la bienvenida al doctor David Hatiba para que nos amplíe sobre los pros y los contras del uso del Botox a largo plazo y cuando decir, no, no, no me voy a pinchar más. Gracias por acompañarnos, doctor Hatiba. Gracias, gracias por la invitación. Hola, hola, ¿cómo están todos? Cuéntanos un poquito de eso de las inyecciones de la toxina de la botulina o del Botox, porque se han convertido en uno de los tratamientos estéticos que mucha gente usa y que se ha, de alguna manera, hecho como común el poder usarlo, pero a lo mejor nos hace daño con el paso del tiempo. ¿Es cierto esto o no? ¿Cómo funciona? Bueno, es un poco diferente y un poco extraño lo que nosotros vamos a hacer con el Botox. La gente piensa que si se coloca mucho Botox, su cara va a cambiar con el tiempo y la realidad es que esto no va a pasar. Lo que pasa con él, la toxina botulínica, es que relaja ciertos músculos y estos músculos, al relajarse, nos van a dar una expresión un poco más fresca, más tranquila. ¿Qué le pasó a Simon Cowles, entonces, que de alguna manera vemos como que se desinflamó, no deshinchó, fue porque se había puesto demasiado, es porque se había puesto alguna otra cosa que no era Botox? Bueno, con Simon pasó algo muy particular, es que no solo él dejó de ponerse el Botox, sino que también dejó de ponerse los rellenos dérmicos. Y los rellenos dérmicos inflan un poquito la cara, reponen el volumen que se ha perdido. Y con Simon, al quitarse de eso, su cara empezó como a caer y se ve un poco más caída porque perdió el volumen que tenía adentro. O sea que usar el Botox a lo mejor no afecta si no lo añades con otra, a lo mejor manera de refrescar el rostro. Vamos a hablar, ¿cuáles son los pros y los contras del Botox a largo plazo? Bueno, los pros es que nos van a permitir mantener un look muy fresco, vamos a vernos mucho más tranquilos, vamos a vernos más alegres. No van a aparecer esas arrugas que se llaman arrugas pasivas, es decir, que si no tengamos movimiento, estas arrugas van a estar. Esto es lo que pasa con el Botox. Los contras es que a medida que van pasando los años, los ojitos van cayendo, las cejitas van cayendo y con esa caída de las cejas se van cerrando los ojitos. Por eso si colocamos mucho Botox o la dosis que no es, las cejas se van mucho más abajo y se da una cara de cansancio. Tú dices que a veces con el Botox uno se puede ver fresco. Yo coincido, pero si te pones mucho también te puedes ver asustado, puedes quedar así como todo... Y más basado en la técnica, es muy basado en la técnica. Si la técnica que estamos usando no es la técnica adecuada, los ojos pueden caer o se pueden poner las cejas muy altas. Como si estuviera asustado. Dime entonces cuál es la edad recomendada para uno poder inyectarse Botox. Vemos una tendencia hoy día que las chicas entre 20 y 30 años, que yo pensaría que no les hace falta Botox a esa edad, pues se la están poniendo comúnmente. La edad no tiene mucho que ver, tiene que ver en la aparición de esas líneas. Nosotros tenemos unas líneas que se llaman las líneas dinámicas, las líneas de expresión. Y personas como particularmente yo, desde los 23 años, lo coloco para prevenir la aparición de esas arrugas permanentes. O sea que realmente lo que estamos haciendo entre los 20 y los 30 años es tratando de buscar que estas líneas no se vuelvan fijas. Claro, pero entonces si no nos lo ponemos, entonces van a empezar a caer los ojitos como tú dijiste o van a aparecer esas líneas. Mientras más pronto nos pongamos eso, pues más necesidad vamos a tener de ellos, me imagino que más adelante en la vida. No es una necesidad, es más bien que entre más temprano pongamos el Botox, más vamos a prevenir que estas arrugas pasen a futuro. Ok, ¿cuándo es demasiado entonces Botox y cuándo es mejor dejar de usarlo? Bueno, definitivamente como vamos envejeciendo, las cejas van cayendo naturalmente. A lo que estas cejas van cayendo naturalmente, nos vamos dando cuenta de que ya no debemos colocar tanto porque más las vamos a bajar. Entonces nos va a dar ese look de estar cansados. Al final es simplemente a lo mejor ir a una consulta, ver cómo es tu rostro para entonces decidir si quieres empezar a utilizar Botox y a qué edad quieres utilizarlo y si quieres verte más fresca, pues cuánto te quieres poner. Y lo importante es saber cuándo parar también. Hay momentos donde ya nos damos cuenta que no nos está dando bien el Botox, ya no se nos ve bien, ya no se nos ve fresca la cara. Es el momento donde nosotros mismos tenemos que decirle a nuestro médico, hasta aquí llegamos. Doctor Hátima, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos encantó la explicación que nos diste. Vamos a ver cuándo pasamos por la oficina para ponernos un poco. No es cierto. Ha 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 ha